Hola chicos, muy buenos días. Estamos el día de hoy en la clase de medio natural. Hoy vamos a hacer un ejercicio acerca de la luna y de las fases de la luna. Miren que antes estábamos haciendo esto, les estaba haciendo unas preguntas, pero no necesito que se enojen, que se esponjen ustedes tranquilos, ¿sí? Yo sé que queremos participar y yo sé que van a quedar muy bien, chicos. Yo de verdad los quiero muy bien preparados para las olimpiadas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tranquilos. Eso sí, lo que yo estoy viendo es mucho que estén así súper atentos a la pregunta, súper rápido, porque en las olimpiadas así va a ser. Entonces, desde ya los ando preparando para que ustedes lo hagan muy, muy excelente ese día, ¿de acuerdo? Por eso es que estamos así como, uh, rapidito la pregunta, rapidito la respuesta, porque hay que prepararnos para las olimpiadas, ¿sí? Entonces, vean, van a preparar una hoja en su cuaderno y pueden realizar cada cuadrito de dos líneas, dos líneas. Van a hacer estos, miren, estos cuadritos. Vamos a hacerlos de esta manera, como están acá. Yo les voy a dar tiempo para que ustedes puedan hacerlo en el cuaderno. Miren que como ya estamos a mitad del año, ya estamos viendo más orden para poder pasar a tercero. Realizan esto, primero ustedes, chicos, y ahorita les digo en que vamos a continuar. Pueden realizarlo, les voy a mostrar, aquí está mi cuaderno, este que se mira más bonito. Si tú tienes tu cuaderno de esta manera, puedes utilizar dos, mira, dos líneas para el cuadrito y ya lo haces, y así se van haciendo los demás. Yo les voy a dar tiempo, chicos, no se preocupen, pueden empezar. Entonces, vean, mis amores, les estoy colocando las letras para que ustedes vean el espacio. El título es la luna. Luego dice, es un satélite natural. ¿Qué más es la luna? Tiene cuatro, cuatro qué, ahorita les voy a decir. Gira sobre la tierra. Tiene cuatro fases, ¿de acuerdo? Esto es lo que va aquí arriba. La luna es un satélite natural, tiene cuatro fases, gira sobre la tierra. El nombre de las cuatro fases lo va a escribir cada uno acá, ¿sí? Esas no se las voy a colocar yo. Si alguien no mucho recuerda, puede retroceder un poquito en sus hojas y vea cómo se llaman las cuatro fases de la luna que yo les he mostrado, ¿de acuerdo? De acuerdo, pueden empezar. Ustedes pueden tomar de molde toda la hoja de su cuaderno para que su mapa quede bonito y ordenado. Esto también va a ser parte del orden en las olimpiadas, ¿de acuerdo? Amores, vamos al segundo y último ejercicio, chicos. Entonces, vean, preparen su siguiente hoja. Y vamos a realizar este ejercicio. Van a dibujar ustedes esta luna de este lado. Es que de mí o queda de este lado. Pero no queda de ustedes lo que es izquierdo. Y lado derecho acá, estas palabras. Miren, lo que vamos a hacer es que vamos a unir con una línea de diferente color cada luna donde corresponde. Por ejemplo, voy a hacer yo la primera. Yo lo voy a hacer de color rosado. La luna nueva. Recuerden que la luna nueva es cuando yo no la puedo ver. Porque el lado donde no le pega el sol es el que está dando en el planeta Tierra. Entonces, la luna nueva sería por acá. Yo les hago la primera. Ustedes continúan. Realizan de este lado las lunas y de este lado escriben, ¿de acuerdo? Y luego ya unimos con líneas de diferente color. Pueden empezar, chicos. Hoy, Corazones Bellos, sí me mandan foto del primer ejercicio que hicimos de la luna, del mapa. Y del segundo ejercicio sí me mandan foto, ¿de acuerdo? Recuerden hacerlo de la forma más bonita y ordenada. Y los que ya terminaron, quédense ahí porque solo vamos a tiempo seis. Vamos a ver, mis amores, vamos a ver. Son nueve y veintidós. Quedan ocho minutos. Muy bien, mis amores. Pues como ya terminamos, entonces pueden salir de la reunión. Pueden salir. Pueden refaccionar. Y los espero sin falta el día de mañana. Únicamente los que ya terminaron, ¿sí? Los quiero mucho. Segundo, se ponen pilas, pilas en las Olimpiadas. De verdad, siempre pilas. Me quedo con los nenes que tienen dudas.